Clarisa Molina dio el salto de los certámenes de belleza a los reflectores. La presentadora forma parte de la nueva generación de talentos para Univision, donde cada vez tiene más oportunidades e importantes proyectos. Por esta razón, muchos están interesados en saber cuánto gana la dominicana. El medio Ella asegura que el sueldo de la presentadora de televisión oscila a los 20.000 dólares al mes, es decir, poco más de un millón de pesos dominicanos. La ex Miss República Dominicana Universo tiene ingresos adicionales por sus campañas publicitarias, sus colaboraciones en redes sociales y ha incursionado también en el negocio de las bienes raíces. En este último apartado, ha sido reconocida por la revista Forbes como una joven promesa latina de las inversiones. En el artículo de Forbes, tres formas de ganar dinero incluso durante una recesión, escrito por Gabriela Berrospi, miembro del Consejo Financiero de Forbes. La experta incluyó a la dominicana y citó sobre ella, otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema, es la anfitriona de Univision Clarisa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos. Clarisa agradeció el gesto de la revista al calificarla como ejemplo siendo una mujer joven en el negocio de los bienes raíces. La comunicadora, que es co-conductora del programa El Gordo y la Flaca, ha sido tomada en cuenta por la cadena para ser presentadora de Premio Lo Nuestro, Premios Juventud o Los Latin Amas. En el país presentó los Premios Soberano y los Premios Hit.